Y hola a todos chiquillos, aquí les habla Dreamer y continuamos en To The Moon Después de haber ya me fui a lavar, fui al baño, me lavé la carita, comí algo Me tranquilicé un poco para empezar motivado el video y no así, uy, deprimido, así como con penita No, vamos a empezar motivados, sabemos que lo que pasó con River es una pena Se borró toda la vida de John, River ya no existe En cambio el hermano Joy se salvó, la Rosalén dijo una frase muy cierta que River puede encontrar a la mucha Pero hermanos solamente tendrá uno, eso está muy bien Pero bueno, nos habíamos encarillado con River, lamentablemente ha ocurrido esto Vamos a ver qué pasa, creo que está al final ya de la serie, o eso creo yo Porque pensé que iba a terminar el capítulo pasado y no fue así Bueno, vamos a ver qué pasa, ok Llegó a la NASA el Johnny, llegó a la NASA Así que están aquí todos en la NASA igual, al fin lo logró, eh Suena sorprendido ¿Qué pasó con... siempre tendremos éxito porque somos geniales? En todo caso, esto no es un éxito Oh, anímate, estamos en la NASA No nos queda demasiado tiempo, al menos chequemos el lugar Vale Estamos en la NASA Vamos a cumplir el sueñito, pero la River no Vale Subimos aquí Por favor, espera aquí Enseguida alguien vendrá y lo guiará Vale, este llegó a la NASA, da su cosita ahí, deja su librito Qué patético Todo esto solo por una chica Creí que dirías eso, Neil Qué patético Todo esto solo por una chica Así me gusta Es bueno tenerte de regreso Sí, sí A la luna ¿La escribió él? La novela de un soquete que intenta convertirse en a sonauta Una novela por Joel Weiss ¡La escribió el hermano! No puedo creer que esta porquería vendiera Esto no es un mundo real, Neil En todo caso Es el mundo ficticio creado a partir de lo que ellos Hicieron En verdad, en verdad no es el mundo real Eso es cierto Pero Es casi real Es casi real Es para que fuera la luna Y decidieron a la river y todo Bueno, para mí es real ¿Qué pasa? Vale Nada por aquí Vamos a subir Vale, ahí está el ascensor Requiere cuatro de barra de enlace Recuerdo para observar Ah, requiero cuatro más encima Y tengo una, vale Me voy al ascensor entonces Pues Eh ¿Soy yo o ese ascensor es más pequeño por dentro? Al piso uno A ver, piso uno Me quedé ahí mismo, ¿cierto? Sí Vale Vamos al piso dos Bueno ¿Crees que el aterrizaje en la luna fue...? No, Neil No empecemos Vamos Vamos, piso dos Nada aquí Nada aquí Ah, vale Aquí está John Ese es el centro de control de misiones No hay mucho que ver ahora Pero un día lo verás funcionando Ah, le están enseñando Lo están capacitando al Johnny Al Johnny Al Johnny Como que esperaba Como que esperaba ver a Sordon en esa pantalla Sordon el de los fogos rangers No está aquí ¿Eh? ¿Qué? Andando Vale Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada Piso tres Vale Aquí no hay nada No, esta es la pieza Sus registros son excelentes Pero tendremos que monetarizar atentamente su estado en las próximas sesiones Vale Continúe Lo esperan en la otra habitación Vale Se está haciendo los exámenes médicos Aquí está en la otra habitación Y aquí está la centrífuga Ah, claro Donde los preparan así como Me dan vuelta Por el tema del espacio Y eso Si tienes suerte Algún día aprenderá a odiarla Ah, sí La Ah, sí La cosa esa que gira Tampoco está aquí ¿De qué estás hablando? Vamos No nos queda mucho tiempo Vale La Rosalenta hablando algo raro Nos metemos al piso cuatro El transportador aún está en mantenimiento Solo podemos verlo desde aquí por ahora Uy Esto no está bien Quizás nos hemos dejado algo Debes trabajar en tus habilidades de comunicación No le dice nada Está pensando solo a la River O sea, la Rosalén y nada Wow Sí ¿Sabes qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Lo más alto y bajo del transportador Estoy de acuerdo Oh, qué lástima Me dan los Oh, qué lástima me dan los que no pueden ver esas partes Pues sí Sobre todo la nariz de arriba Seguro que Cuando terminen Ya no se verá igual Sí Es una ocasión única Vale Tenemos las cuatro Nos podemos ir ahora al piso uno Y ir al ascensor ese Vale Piso uno Vale Ahora sí Aquí no hay nada Me pregunto si la NASA real se parece a esto Probablemente no Está construida a partir de las ideas de Johnny Ah, sí Una wiki de hechos reales y cuentos de hadas personales Es raro, ¿no? Oír pájaros y no ver ninguno Lo siento, Neil ¿Qué? Pensaba que había una buena oportunidad ¿Qué? Y esta es la sala de descanso Este es David Especialista de la misión Encantado de conocerte Al menos entró en la NASA Supongo ¿Crees que al final lo consiguió? Incluso si lo hizo Unos pocos años no pasarían para ser astronauta Busquemos rápido el último enlace entonces Podría perderme el final Nah ¿Qué está pasando? ¿Se acabó el tiempo? No No lo sé Ah Y aquí está Nuestra nueva recluta River, ¿verdad? Me alegra tenerte a bordo Me alegra tenerla a bordo Hola Soy John Uff Creí que casi ¿Pero qué? ¿Eva? Pero ¿La borraste? No No Te lo dije Solo la moví Lo que ella hace con su vida Aún es cosa Suya Pero este nuevo mundo Basado en información pública Y las ideas de Johnny Y como los datos de River Como persona No pertenecen al dominio público Todo viene de Johnny Mentira Pero incluso así Eso solo aumenta las posibilidades ¿Cómo sabía que iba a funcionar? No lo sabía Podría haber ido muy mal Lo sabes Nunca te ha gustado correr riesgos, Nail Digamos que he ganado esta ronda La de ella lo tenía todo planeado Pero no era seguro que River volviera Y volvió O sea, volvió Se hizo astronauta El tema es que no se conocen ellos Solamente le dio el conejito Aún tenemos dos cascos de sobra, ¿verdad? Johnny Johnny agradecerá algo de compañía Van a hacer que los demás vean Que bonito Que bonito Que bonito Están en la NASA, ¿cierto? Sí ¿Está escribiendo la canción? O sea, ¿está tocando la canción? Pero se supone que esa canción Era para River Ven Soy rápido para pensar, ¿ah? La compuso él Según parece Hay más gente Muy repetitiva En mi opinión ¿Cómo se llama? A la luna ¿Se llama la luna? Me gusta el nombre Siento el corazón del viejito Está de arriba y adentro de esa máquina Como que se están conociendo Se están conociendo otra vez Mira, ahí le puso el casco A la Lily Y al doctor Cosa de que todos pudieran ver Su sueño Su último sueño Su sueño Bueno, por el que lo contrataron Quiere ir a la luna Mira, ahí está con él ¿Ven? Ha pasado más tiempo Oh, ahí están Ustedes dos deberían descansar Mañana es el gran día Uy Mañana se van a la luna Mañana se van a la luna Que lindo Vale, le uso al científico Yo también quiero ser astronauta, papá Algún día, hijo Tal vez lo logres Meh Aquí están, aquí están la gente Allí está el cohete al fondo ¿Lo ven? ¿Creías que lo harían? Ha ¿Y tú? ¿Nicolás Isabel? No Con su forma de ser No creí que tuviera éxito Pero Supongo que me equivoqué Es lo mejor, ¿o no? Sí Estoy feliz por ellos Deberías haberlo visto Cuando íbamos a la escuela juntos Lo juro El tipo no descansaba Él seguía intentando Intentando Era como si Si solo tuviera un objetivo Ir a la luna Después de Después de que Sí Ahora entiendo todo Después de la De la reunión que tuvo Con la River Después de que dijeron Que se juntaban en la luna Cuando en el parque Esa vez Ese fue el objetivo De Johnny desde entonces Porque no volvió a ver a River Fue borrada Y ese fue su única meta Ir a la luna Ir a la luna ¿Sabes? Mi hermano Va en ese transportador Ahí está el Joker Hermano Wow Sep Una vez escribí un libro Sobre esto también Con un final Un poco menos optimista Je Tal vez tenga que cambiarlo Después de todo Aquí está la Lily Y el Doctor Y arriba está la astronauta ¿Sabes? Anoche pensé Que perdíamos a Johnny En varias ocasiones Creo que aguantó Conscientemente Esperando por ustedes Tiene bastante paciencia Entonces Espero que haya De ayuda a ver A la espera Ya, ve Tu colega te está esperando ¿Pero cómo subo? Ey Doctor Watts ¿Verdad? Gracias por dejar Gracias por dejarnos entrar Sí, sí Eva fue la que lo pidió ¿Averiguaron por qué quería ir a la luna? Claro ¿Y? ¿Qué fue lo que pasó allí? Digamos que fue una cursilería Que se arregló sola La cursilería esa Vale Creí que esta sería una buena vista Lo suficiente como para cortar el tráfico ¿Eh? Claro Incluso si fueran reales Bueno Aquí estamos Todo por lo que trabajamos ¿Listo para iniciar? Iniciar Vale Ven ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Me vas a empujar del borde otra vez? ¿O no? Probablemente Pero la vista vale la pena El riesgo Dame mi mano Vamos Ahí están Ahí están ¿Qué pasó? Porque algún día Voy a ser amiga de uno de ellos Vamos 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 Salam 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 Es un pijín el nail, es un pijín. Ya no pongan esa música que me da pena. Mira, ahí está el faro y el cohete atrás. Todo se vuelve a generar. ¿Después de ir a la luna todo o no? No, ahí está. No, 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 no. Johnny está muerto. No, 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 no. No, no voy a llorar, trimer, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar. No, 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 no. Estoy sin palabras Bravo, 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 bravo Sale súper poco juego así hoy en día Increíble, asombroso, increíble, 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 increíble Yo sabía que algo iba a pasar al final Yo sabía, yo sabía Aquí está Gracias, ahora vayan Aún no puedo creer que Johnny Le haya heredado la casa a Lily Así nada más ¿A quién tenía que dársela? ¿A nosotros? Terrible lugar para entierros, por cierto Ah, mira, ahí está enterrado Johnny también Al lado de la river Si hay algún sismo Estará nadando con los peces Aún es muy pronto Meh, nunca es demasiado pronto Bueno, Nickton, nuevo Hola Habla Eva Vamos en camino Nuevo paciente Nuevo paciente En marcha ¿Y este? Se tomó algo, ¿no? Se sentía como mal Y se tomó una pastilla o algo Es lo que ocupaba episodio 1 To the moon A la luna Ahora sí No se escabe para salir Nooo Y se me cerró el juego Bueno chicos Eso ha sido el juego Para estar viendo la pantalla en negro Donde estaba el juego Hemos terminado una historia Asombrosa, de verdad No tengo palabras Para lo linda que fue la historia Me sacó un par de De emociones Un par de veces De verdad No tengo Se los recomiendo chicos Bueno, ya no va a tener gracia Si ustedes lo vieron y todo Pero de verdad Muy bonita historia Recomiéndenselo a alguien Que lo juegue Que no lo vea solamente Por el tema de gráfico y todo eso Que se profundicen Que vean algo más Que prueben algo diferente Es cosa de probar Cosas diferentes La vida tiene Hay varios sabores Que digustaron, ¿no? Tenemos que probar Un poquito de todo Y bueno chicos La historia con River Con John Con Joy Me pareció increíblemente Ahora estos tipos Iban a ir a otro paciente Algo así como De todos los días Ellos mostraron así Como que si fuera algo Tan común Pero la historia en sí De cada paciente Es tan profunda Especialmente la de Johnny No sé Me gustó Cualquier cantidad Espero que a ustedes También le haya gustado Chicos Espero que hayan pasado El lindo momento Junto conmigo Que se hayan reído Que hayan Pasado el rato Que les haya dado Que hayan sentido Lo que yo sentí Espero que De verdad Haya pasado eso Si les ha gustado Ya saben Denle click a me gusta Compartirlo Si es primera vez Que me haces un video Y te gustó Ya saben Suscríbete A su video Todos los días Sin nada más que decir Espero que les vaya bien Que tengan un excelente Y nos vemos mañana Chao chao